Bienvenidos al canal de santos y oraciones, donde encontrarán la mejor manera de elevar sus plegarias para que éstas sean escuchadas. Oraciones de sanación Las oraciones de sanación son poderosas invocaciones para restaurar la salud de una persona enferma. Rezar por personas necesitadas, enfermas o con otros problemas es un aspecto muy importante en la vida espiritual del creyente. Ya sea que se trate de familiares, amigos o incluso desconocidos, siempre debemos orar por la salud del prójimo. Oraciones para pedir sanación ¿Cuántas veces hemos estado desesperados por la enfermedad de un familiar y cuántas veces pensamos que no había esperanza? Sin embargo, Dios nunca nos abandona. Siempre podemos pedirle ayuda con nuestras plegarias de sanación a través de la intercesión de Carlo Acutis. Dios conoce cada situación en nuestras vidas y espera que imploremos su ayuda. En cierto modo, la oración es la clave que abre la puerta hacia la luz. Así cada una de las siguientes oraciones de sanación busca la respuesta sanadora de Dios. Oración por los enfermos Oh mi Carlo, aquí estoy, delante de ti, esperando que se cumpla tu voluntad y se realice lo que creas mejor para un ser querido que está enfermo y sufriendo. Oh Carlo Acutis Es una parte integral de las enseñanzas de Jesucristo. Una de las primeras cosas que Jesús les enseñó a sus seguidores fue cómo rezar, explicándoles el enorme poder de la oración para cambiar las circunstancias. La vida de un cristiano debe centrarse en las oraciones. Jesús modeló esto para nosotros, haciéndose un tiempo para orar, incluso cuando estaba rodeado de problemas. Es vital que dediquemos un tiempo para dedicarnos a la oración y recibir su poder sanador. Así podemos respirar, meditar y enfocar nuevamente nuestras vidas para obtener una óptima salud espiritual, mental y física. Si les gustó este video, suscríbanse para seguir en contacto con los santos y sus oraciones.